La mirada suave de amor del Señor Como dulce lluvia fluye sobre mí La vida del Señor La voy a seguir por el amor del Señor Salve mi vida La voz del Señor es tan amable El amor del Señor me da la vida Para salvarnos a todos Cuánto dolor sufrió el Señor Ahora entiendo su corazón y amor Y su gran amor por todos Ha revivido nuestras vidas Me dio la tarea de anunciar el corazón del Señor A pesar que Él no esté aquí Yo seguiré al Señor La vida del amor La voz del Señor es tan amable El amor del Señor me da la vida Para salvarnos a todos Dolor sufrió el Señor Ahora entiendo Ahora entiendo Su corazón y amor Y su gran amor por todos Ha revivido nuestras vidas Me dio la tarea de anunciar el corazón del Señor A pesar que Él no esté aquí Yo seguiré al Señor La vida del amor El amor del Señor Es tan amable Es tan amable Por todos Me dio la tarea, te anunciaré el corazón del Señor A pesar que no esté aquí Yo seguiré al Señor Yo seguiré al Señor La vida de amor Mi Señor Gracias